Asegura el responsable del Muelle San Miguel que no estará concluida la obra del edificio en este mes de abril, como había anunciado el director de la API en Cozumel, Víctor Vivas González. Afecta lo que es la correcta operación de las embarcaciones. No creo que suceda en estos días. Es factible, la constructora todavía sigue elaborando, no se encuentra ya concluido al 100% el edificio. Sin embargo, esperemos que en poco tiempo ya tengamos la inauguración ya oficial de nuestra instalación. Notivisión, Jorge Cubo, imágenes, Saúl Peñalosa.